¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a poner el equipo con el que yo he ganado fácilmente, entre comillas, aquí. Yo el equipo que he optado para jugar contra el Kirin ha sido una espada, que puede ser la que sea, lo importante es que tenga daño elemental, ya te digo, de fuego, agua... He usado una cigua aturdidora, que evita el aturdimiento, protección de salud, que es lo que pones la salud en el suelo y regeneras vida, el manto antirrayos, y este es el set básico. He usado un set de Balhazac, porque a mí me gusta mucho la habilidad que tiene el set, que es la de regenerar vida pese a estar fuera del combate. Y lo importante es llevar antirrayo a nivel 3, con 3 gemas, con una gema de 2, una gema de 3, pero llevar antirrayo. Yo he usado antiplagas, porque así tampoco te hace daño lo que son las diferentes plagas, protección divina, bonos de recuperación... Este es el set que yo he usado. Ha ido bastante bien, ahora os voy a enseñar un gameplay de la mecánica para vencer a Kirin. Otro detalle que casi se me olvida es pasar por la cantina y tomaros un menú, ya sea el que sea. Yo suelo preferir el del chef, porque tanto sube resistencia como salud. ¡Suscríbete al canal! Como detalle, decir que Kirin suele aparecer en esta zona, al lado del campamento 12. Kirin suele decir que dozens de presets additional cantidades... ¡Ay, vamos a sobre la S 거elos con la Este es un beso. Muy bien, esto tengo que practicarlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ves, ese ataque es el que decía que hay que esquivar. Voy a poner manto. Y vamos a atacar. Venga. Y luego tienes unos segundos para atacarlo. Aprovecha esos segunditos para golpearlo. Hace el ataque y tienes unos segundos en el que puedes golpearlo. Hace el ataque y tienes unos segundos. Esto se va acelerando a medida que le vas quitando vida. Entonces cuesta más pillar lo desprevenido. El anti-aturdimiento va muy bien para esto. Ataque. Pues esta es la mecánica básicamente. Ir evitando los ataques que te hacen. Porque te puede llegar a matar de un solo golpe. Ataque. Ahora atacamos. Lo ideal es darle en el cuerno, pero es muy, muy jodido darle en el cuerno. Pues el cuerno es lo que he dicho. Es muy crítico. Bueno. Nos está acabando la capa. Mira que me ha pillado. Vamos a tomarnos una porción. Polvo. Me está acabando ya el manto. Me está acabando ya el manto. El manto tarda dos minutos en recuperarse. Entonces cuando no tengáis el manto. Lo aconsejable es que vayáis esquivando. O medianamente polares. Siempre que hace el ataque tienes 300 segunditos. O así para darle un par de golpes. Es importante aprovecharlo siempre. No quedaros quietos sobre todo. Porque ahora que os quedéis quietos en un punto. Os enganchará con él. Mierda. Me ha electrocutado el parálisis. Lo único que... También es recomendable llevarlo. Porque... Si no. No pasa como a mí. Que os va a dejar. En las últimas. Vamos. Vamos. Una mega opción de estas. Vale está. Vale. 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 Me ha esquivado el combo. vamos a afilar ahora que se ha ido y esta es la mecánica básica para vencerles ir haciendo o tengamos el manto ponernoslo e ir haciendo y esto es la pelota subiendo hacia arriba y haciendo ataque que te alcanza aunque tú estés abajo y esto es la pelota 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 el ataque hasta la caminaria diferentes ataques ponemos todo el suelo algo de vida gracias gatete no tío lo ha enviado para cuenca el gatete que grande ahora viene para acá o no vale ya vienes tú madre mía no lo he esquivado no lo he esquivado no lo he esquivado no lo he esquivado lo ha enviado para cuenca el gatete Venga, le he hecho un critico, esto es muy complicado, pero la cadenta es mejor. El problema es que las mierdas de estas no las he hecho. Vamos a recuperar un poco de vida. Ya tenemos el manto, perfecto. Lo vamos a quitar cuando estemos cerca de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Vale, ya está... Ya no había asentuado en otro tipo Ya no, ya no loício era para la fuerza Tiempo Vamos a tomar decisiones Nada, vamos a seguir Nada, vamos a seguir Onde está? Vale Mierda, me ha paralizado Me ha paralizado Eso es aconsejable venir con la antiparálisis por esto Se te mete la La paralisis Y... Otra vez paralizado No es que te teque de media vida Y que te haga el ataque en área Porque te mata el ataque en área Venga Venga, tete, venga Venga Muy mal Muy mal, muy mal Osea esto Hay una fusión Lo tenía aquí Perfecto Y la otra fusión Ahí A ver Bien, bien, he fallado Y me tiro para... Muy bien Vamos a ir a por pociones Porque son las últimas Vamos a ir a matar más Vale... No 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 Vale... Vale... Muy buena hostia Abajo Bueno... Y así que... no se si ir por estos y por opciones es ideal, yo lo tengo solo al 2 pero es ideal llevarlo al 3 para que no te paralice nunca pero, venga no le tiene que quedar mucho venga, vamos a afilar aprovechamos venga vamos a pasar por al lado de la base vamos a coger pociones y mierdas venga, vamos a coger pociones y los jugos polvos de vida y polvos de porque también te recuperan algo de vida voy a intentar también envenenarlo venga, vamos para allá ahí tenemos el equipo más de esto venga, ahora sí que cae tomaremos la poción la de estas y la de tenemos un filete perfecto perfecto ha vuelto a su base por ahí había un para abajo ahí está un momento, un momento que no es para arriba para allá joder, sí que se ha ido lejos se está yendo para la quinta hostia como me lía el de este azul a ver si es por aquí no, está yendo fíjate, está yendo hasta aquí de hecho lo más cómodo es ir al campamento e ir para allá hasta que va para allá venga madre mía venga venga vamos a buscarlo venga va y caballito madre mía como se escapa el kirikirikiri ok, fíjate esto no le hace nada pero al menos le llamas la atención muy bien mantel, mantel ahora sí oh alex ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ¿pero por dónde se está yendo ahora? ¿Dónde estás? Aquí está. Se ha cargado la caseta de... Lo del rayo... Ahora empiezo a hacer más daños en área. Ahí está. Bien, muy bien. Aquí va a tener polvos. Sí, deja. Perfecto. ¡Rápido! Si no me matas... Estamos bien. Bueno... No te vayas. No te vayas. Ay, venga, vamos para arriba otra vez. Se me está acabando el manto. Y este se ha ido para la base ahora sí. Madre mía. Se me acabó el manto. Menos mal que no aparecen otros bichos cuando te enfrentas a este porque sería ya un coñazo de la hostia. ¡Venga! 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 Vamos a intentar envenenarlo también ya de paso. Vamos a intentar envenenarlo también ya de paso. Vamos a intentar envenenarlo. Vamos a intentar envenenarlo. Vamos a intentar envenenarlo. ¡Vamos para el mandor! ¡Envenenarlo! ¡Pero! ¡Maldito! Y la primera vez que le tiro Esto también es muy importante Si lo llegáis a tirar Le hacéis un montón de daño Pero Si queréis hacer los 5-6 críticos Es muy difícil Uff Me ha vuelto a paralizar Si podéis llevar la gema antiparálisis También es bastante recomendable A mí me falta una Y por eso de tanto en tanto me paraliza ¡Salta, salta, salta! Esto aquí Esperamos Y ahora Bien, bien, bien Bien, gracias Bien, gracias Lo acabo yo Qué difícil es darle Ahora cuando está quieto No Siempre hace esas dos líneas Es importante siempre intentar estar en medio de las dos líneas Hace las dos líneas En medio No te afecta Ahí viene Pues que ahí justo es la ¡Uff! ¡Líneas! 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 Y medio Ah, no, menos Esquiva 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 Perdón, estas Perfecto No, 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 no Cuando se excita ya le cuesta un cojón darle Venga, va Vamos a hablar a tope Se tendría que aprovechar Siguiente Impresionante Como se ha ido para abajo Vamos a aprovechar para afilar Un momento No me ha dejado afilar Bien, bien, bien Pues nada ¿Qué tenemos que hacer? Bien, bien, bien Estoy fallando mucho Los llaves no fallar tanto Como estoy fallando yo Vamos a intercilar A ver si se ha ido Bien Vamos a la Draco Esto para cuando esté quieto Le hace bastante No, no, no Venga, vamos para allá No, gracias No, gracias Ya están las últimas Ya lo tenemos ahí con la calavera Está a punto de caramelo Vamos a tomarnos otra de estos Polvo de Polvo de apadura Vale Ya nos tomaremos otra poción de estas O si se nos ha acabado Ya está en las últimas No, todavía la tenemos activa Bien Y la de apadura Supongo que también la tenemos activa También Perfecto Tomamos una poción de carne Que es que seguramente Ya le quedará poco Y venga Vamos a La parte final Ahí está Ahí lo tenemos Lo ideal también habría sido Traer barriles Y reventarlo con los barriles Pero bueno Porque es una lástima Porque este Todos los monstruos Cuando decís la calavera Ya les metes la mierda esa Y ya Y ya sabes que Vamos a ponernos el manto Lo tenemos disponible Combo Siempre Esperar que te haga Esto Uno de los ataques Aunque sea de línea recta Aunque sea Y luego Atacar No, no, no Ahí estás Ahí estás Atacenaria Dejaremos enganchado De lleno Con esta Es la primera vez Que me sale Toda la partida Bien, bien, bien A ver si ahora Consiguiera Ya engancharle Sería Una hostia Ah, hostia Vamos a poner el suelo Ahora sí Lo que he dicho Las dos líneas Siempre Muy en cuenta Y la línea recta Que te hace Eso es bastante Importante Y llevar un buen equipo A mí me falta una De este antiparálisis Con eso Seguramente se hace más fácil ¿Me entendéis? Y Aparte del antiparálisis También llevar Un arma de De juego Que yo no la tengo Me he dado cuenta Y he puesto Me he puesto la de Draco No la de juego Entonces Aconsejable Eso también Crítico Y siempre Siente intentar Estar No, no la hemos enganchado Están las punituras últimas Pero Se resiste Está como nuestro manto En las últimas Vale Tomamos Rápido Vamos a ir muy justos Porque es que No, no, no A ti Y me paraliza Ay Dios Está en las últimas No, no, no No, no 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 Salta Uf, menos mal No, no se Hostia, es que he perdido más tiempo Persiguiéndolo, que realmente luchando contra él Y esto es muy mosqueante Y dices, tío, que vayas a perder al bicho Por esta mierda De que se te ha escapado Hostia, es que Hostia, es que es muy frustrante esto Venga, guarda la arma Guarda la arma Es que encima está arriba Y no baja Ahora, toma Y tú intentas llegar Bueno, bueno Es que es increíble, tío Es increíble Nos está quieto Es impresionante Venga Y parálisis La otra vez me me costó tanto Es muy triste Claro que la otra vez lo hice con Éramos varios No era yo solo Pero bueno No, pero Venga Aleluya Ala, venga Para la saca el pibu Venga Yo la otra vez lo hice con un colega Y no costó tanto Pero claro Solo Tiene sus Sus quehaceres Pero bueno Lo hemos hecho Tardando un poquito más Es muy recomendable Llevar una gema más de parálisis Porque me ha dejado Varias veces paralizado a mí Y es eso O sea Es básicamente La estrategia que yo he seguido En el gameplay Lo he seguido bastante bien Si llevas un arma De fuego Le haces muchísimo más daño Yo no me he dado cuenta Hasta prácticamente al final Que llevaba un arma de Draco Pero bueno Aquí tenéis Una Posible guía De cómo hacer El killing El El Olímpio El 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 Gracias por ver el video.